Será hasta el lunes cuando se defina el monto de la recompensa que ofrecerá el Gobierno del Estado para que la ciudadanía aporte datos para la detención de personas que provocaron los incendios en los bosques de la primavera o en la zona de Tlajomulco. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, indicó que luego del anuncio del gobernador se analiza con la CEPAF de qué partida presupuestal se tomará el recurso, por lo que estarán definiendo el próximo lunes el monto y la forma de denunciar. Habla Roberto López Lara, secretario general de Gobierno. El día de ayer por la tarde, 6 y 7 de la tarde, el señor gobernador emitió el comunicado. Estamos ya trabajando el fiscal junto con la bióloga para, primero, el monto de la recompensa y también el día de ayer por ayer se nos dio un dato que estamos en investigación muy importante. López Lara dijo que también se analiza modificar las penas en este tipo de delitos, ya que son catalogados como no graves, por lo que se tiene que buscar sanciones ejemplares para evitar que personas provoquen incendios. Escuchemos a Roberto López Lara, secretario general de Gobierno. Para que estas sanciones sean ejemplares y también ante la legislatura federal para que lo mismo, estas sanciones, de que se hablan que son ahorita menores, pudieran ser como un delito grave. Hay que ver la gravedad también del asunto en el tema, ya es un elemento técnico del elemento del juicio penal. Por último, el funcionario estatal dijo que aún se combaten 11 incendios en el estado. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa Henry Saldaña.